La curva de la cintura es más alta y amplia que la de unos jeans normales. Aplanan el abdomen de inmediato sin molestos botones que se noten a través de tu ropa y sin los terribles cierres que se bajan solos. Obtén una silueta y glúteos firmes y sexys con la inigualable tecnología Slim Flex. Todo sin pagar una fortuna por ellos. Renueva tu guardarropa con Carex Jeans. Obtén tu Slim & Lift Carex Jeans ahora. Los jeans de diseñador pueden llegar a costar muchísimo dinero, pero tú no tendrás que pagar eso. Si llamas ahora, obtendrás los jeans más increíbles, cómodos y a la moda. Los Slim & Lift Carex Jeans en Vintage Blue por un precio increíble. ¡Pero espera! Por promoción especial, Mejor Compra TV tiene una sorpresa para ti. Si ordenas ahora, no solo recibirás tus Slim & Lift Carex Jeans en Vintage Blue, también recibirás un segundo par de Slim & Lift Carex Jeans en negro elegante gratis. Así como lo escuchaste, obtendrás dos por el precio de uno. Y eso no es todo. Si llamas antes de que termine el show, como agradecimiento por tu preferencia, Mejor Compra TV no te regalará uno, sino dos Carex Jeans diferentes. Recibirás tres. Los Vintage Blue, los negros elegantes y los grises a la moda. Son tres diferentes jeans por el precio de uno. ¿Qué estás esperando? Obtén esta increíble oferta de los jeans más cómodos que moldean la figura y están a la moda. Cuando ordenes, pregunta a la operadora por toda nuestra exclusiva línea de modelos, que incluye nuestra versátil falda Carex Jeans. Tiene la misma textura tridimensional. Tiene el mismo poder moldeador que los Carex Jeans, pero en una sexy falda ajustada. Lo suficientemente elegante para usarla en la oficina o de forma casual todos los días. Es súper cómoda y te hace lucir delgada y sexy. No solo obtendrás tus Slim & Leaf Carex Jeans en Vintage Blue, también te regalaremos dos Slim & Leaf Carex Jeans en negro elegante y gris a la moda. Así es, son tres Slim & Leaf Carex Jeans por el precio de uno. ¡Es una locura! Esta es una oferta limitada y solo estará disponible por poco tiempo. Así que no esperes más y comienza a lucir a la moda. Así que llama u ordena en www.mejorcompratv.com ahora. ¡Suscríbete al canal!